Reith Haller La empresa alemana Reith Haller ha ideado una solución más sofisticada y fiable para la protección contra las inundaciones. En este caso no es sólo para el coche, sino también para toda la casa. Se instala bajo el suelo, en la entrada o delante de la puerta de entrada. A primera vista no se diferencia de un sistema de drenaje pluvial. Sin embargo, el sistema tiene sensores especiales. En el momento en que el agua supera el nivel permitido, una barrera se eleva desde el suelo para bloquear el agua, impidiendo que afecte a la propiedad. El sistema está patentado, es totalmente automático y sigue funcionando incluso sin electricidad. Quizá la única desventaja es que tienes que instalarlo con antelación. Las barreras están diseñadas para un nivel de agua de hasta 82 centímetros. El siguiente desarrollo está diseñado para controlar el flujo de agua y proteger edificios especialmente importantes o vulnerables. Las barreras Boxwall de la empresa sueca NOAC son una alternativa moderna y ligera a los habituales sacos de arena. Están fabricados con plástico, tienen una altura de 50 centímetros y no pesan más de 7 kilogramos por metro. A pesar de su aparente fragilidad, el sistema es capaz de retener incluso grandes volúmenes de agua. El secreto reside en su diseño especial. Durante la inundación, las barreras se mantienen en su sitio por el peso del agua que entra. Las ventajas del NOAC Boxwall son evidentes. Una persona puede desplegar este fiable sistema de protección en un par de minutos. Y después de una catástrofe, puede almacenarse y ser usado de nuevo.